El St. John Corando de cuarta generación es un SUV de 4,45 metros de longitud que resulta más cómodo que ágil. Su interior es práctico y amplio en relación al tamaño exterior de la carrocería. La presentación interior es sencilla pero correcta. Da un buen compromiso entre precio y equipamiento. La carrocería mide 4,45 metros de longitud, 1,87 metros de anchura y 1,65 metros de altura. Es 4,2 centímetros más larga, 4 centímetros más ancha y 9 centímetros más baja que la anterior generación del Corando. La distancia entre ejes crece 2,5 centímetros. El habitáculo es muy amplio más que el del modelo anterior que ya era espacioso y más que el de la mayoría de modelos contra los que compite. Es especialmente grande el espacio para las piernas en las plazas posteriores que con 76 centímetros está muy por encima del que ofrecen modelos de la competencia. La anchura entre puertas y la altura libre hasta el techo en esta misma fila también son grandes, aunque hay alternativas aún más capaces. La banqueta de esta fila de asientos es fija sin posibilidad de ajustes, pero los respaldos se pueden colocar en dos ángulos de inclinación distintos, 27,5 grados y 32,5 grados. El volumen del maletero es de 423 litros, pequeño en relación con el tamaño de la carrocería inferior a otros modelos. Para organizar la carga y mantenerla sujeta, la parte del piso más cercana al borde de carga se puede colocar en posición vertical de manera que se crean dos espacios diferenciados. También hay un sitio especialmente diseñado para dejar guardada la cortinilla cubre equipaje cuando no se usa. El puesto de conducción está bien resuelto desde el punto de vista de la ergonomía porque la mayoría de los botones, mandos y ruletas quedan muy a mano y su funcionamiento resulta intuitivo. Como el asiento está situado más alto que en un turismo, el acceso al habitáculo y la visibilidad hacia el exterior son un poco mejores. En función del nivel de equipamiento seleccionado, la instrumentación puede ser una convencional con dos indicadores de agujas separados por una pantalla central monocroma o una pantalla de 10 con 25 pulgadas con varios modos de visualización de la información. Esta última es la que tenían todas las unidades que hemos probado y nos ha parecido correcta tanto por resolución como por visibilidad en condiciones de luz adversas, por ejemplo, cuando le da el sol directamente. Aunque pueda no tener un aspecto muy sofisticado, su funcionamiento y claridad es ejemplar, frente al de otras pantallas de instrumentación en las que hay un exceso de parafernalia inútil. En esta ocasión nuestros probadores se han subido a la versión G15 TGDI. Su conducción satisfará a quien busque un SUV cómodo y sencillo. La suspensión da un buen nivel de confort, el aislamiento acústico es correcto y todos los mandos relacionados con la conducción, pedales, dirección y cambio de marcha oponen poca resistencia al uso.